Están utilizando a Binance y a Step End para generar estafas Ahora esto viene por la tendencia de los Move to Earn Que son esas aplicaciones que cuando tú caminas vas generando Si tienes el NFT vas generando criptomonedas De esa manera puedes ganar dinero Y está siendo tendencia en personas que no estaban familiarizadas con el nicho Así como lo fue Axe Infinity en su momento Ahora dentro del nicho del sport, del running y esas cosas Se están implementando nuevas aplicaciones que están generando muy buena atracción De personas que no estaban familiarizadas con el mercado cripto A este nuevo ecosistema al cual les está prometiendo una rentabilidad Y eso está siendo una tendencia muy muy grande Porque está eliminando las barreras de entrada a la Web3 Eso muy muy positivo para el entorno en general de las criptomonedas Pero aquí es donde viene lo que es el intento de estafa por medio de Binance y Step End Que es una de las aplicaciones más populares dentro del mundo Move to Earn En el cual están creándose cuentas falsas o están hackeando cuentas de YouTubers Y luego estas mismas las utilizan para este mecanismo de estafa Que te voy a mostrar a continuación Así que si te interesa estos mecanismos No te puede proteger el Tracer Porque va un poco más con ingeniería social Y son formas en las que te pueden robar el dinero Si quieres saber esta información Quédate hasta el final de este vídeo Y por favor si consideras que es interesante y de valor Para poder hacer crecer este ecosistema de una manera sana Quédate hasta el final de este vídeo Porque te estaré compartiendo todos los detalles de cómo pueden generar estas estafas Ok ¿Por qué se ve allí esta imagen? Tapé allí hasta mi overlay Porque no quería que se viera en ningún momento Cuando estaba haciendo la presentación De las URLs Ok Esas imágenes que coloque allí Es para que no se vea Y no darle promoción o publicidad a esta estafa Y estoy mirando por acá Y creo que no se ve en ningún otro lugar Espero que no se muestre en el vídeo Así que Lo que les voy a mostrar acá Es un en vivo Que de hecho si le doy play acá Está ocurriendo en este instante Ok Si yo le doy play está ocurriendo Ya lo quitaron Ya lo quitaron YouTube tomó las medidas Estaba ocurriendo en vivo hoy Viernes 6 de mayo Del 2022 Ok ¿Por qué les estoy trayendo esto? Porque son estafas que están ocurriendo constantemente De hecho Aquí colocaban de que solamente podían comentar los suscriptores Que tenían más de 15 años suscritos en el canal Es decir Nadie posiblemente tenga más de 15 años suscrito en ese canal Por lo cual nadie podía comentar A su vez Si vemos en el título Colocan Binance Step M Va a ser un pump A 10 dólares pronto Es decir Ellos están haciendo como una predicción De que el token de Step M Va a subir a 10 dólares Y vas a poderte hacer un por 10 Si inviertes ahora Y todo eso Lo que es la red de Solana Noticias de la red de Solana Y el en vivo Que se estaba mostrando allí Estaba mostrando un AMA O un AMA O un preguntas y respuestas Pregúntame lo que quiera Ask me anything Sobre Step M De Binance Del equipo de Binance Directamente a los de Step M Cuando fueron a ser listados En la plataforma Entonces Es un vídeo real Pero a los lados Le colocan los enlaces De que si tú envías En el en vivo X cantidad de dinero X cantidad de token A cierta dirección Entonces De esa manera Tú vas a poder recibir el doble Es decir Ellos te devuelven el doble Esto lo están haciendo Tanto con Step M Porque ahora es tendencia Ellos están buscando Todo lo que es tendencia Lo buscan Y lo colocan Con este ecosistema Entonces De esa manera Lo que Lo que consiguen Es que las personas Envíen dinero Porque se están Creyendo en esa tendencia En esto nuevo Que está ocurriendo Y no conocen De blockchain Se piensan introducir Y esa sería La peor entrada La peor experiencia Inicial Que pueden tener Una persona Que está indagando Incursionando Con su presupuesto En este mundo De la blockchain Entonces Comparto esto Para que sea Una comunidad Cada vez más sana Aquí podemos ver De que aparentemente Es la web de Binance Es un El nombre Que le colocan Al canal Es de Binance Y vemos que tiene 234 mil Suscriptores Ahora ¿Cómo es posible Que una página De 234 mil Suscriptores Realmente Este haciendo Este tipo de cosas Y aquí es donde vamos Voy a poner A quitar esta pantalla Porque estoy algo nervioso De que se vea algo Relacionado con Los enlaces De ellos allí Así que lo voy a quitar Y voy a hablar Ahora acá Directamente contigo Ten mucho cuidado Si eres una persona Que está iniciando Dentro de este mundo Porque hay muchas Metodologías de estafa Que van con ingeniería social ¿Qué quiere decir esto? Que de esa manera Si tú Voluntariamente Envías dinero allí No lo podrás recuperar Y el Tracer No te va a proteger De eso El Tracer Lo que evita Es que hagan Operaciones Sin tu consentimiento Que necesiten Tu permiso Pero si tú Le das permiso O haces Así tengas Tracer Una transacción allí Igual vas a perder El dinero Porque es una Metodología de estafa Para literalmente Robarte todo el dinero No te van a dar Nada a cambio Entonces Cuídate mucho de eso Lo hicieron también Con webinars De Elon Musk ¿Cómo hacen para Para tener cuentas Con tantos suscriptores? Lo que hacen es Hackear cuentas De YouTube Que ya tenían Esos suscriptores Previamente Y se dedicaban A otra cosa Ocultan Absolutamente Todos los vídeos Previos De hecho Voy a abrirlo Acá Este Para ver Ya esta cuenta Se ha cancelado Vamos a mostrarlo Acá YouTube está tomando Medidas rápidas Vamos a hacer Aquí una transición Vamos Perdón Voy a quitar La página De A ver De vídeos Y aquí Ok Aquí ya sale el mensaje Esta cuenta Se ha cancelado Por infringir Las normas De la comunidad De YouTube Ok Entonces Hay que tener Mucho Muchísimo Muchísimo Cuidado con eso YouTube está tomando Las medidas Lo más rápido posible Pero como esa cuenta Ya tenía suscriptores Puede que sea De un YouTuber Que tú ya seguías De una persona Que tú ya seguías La hackean Y cuando te sale La opción del directo Muy posiblemente La vean Y se ve Que hay en vivo 8.000 10.000 Personas allí Viendo el webinar Y dura eso Horas antes De que YouTube Lo logre detectar Y engañan A muchas personas Con eso A su vez Lo hicieron Con webinars De entrevistas Que le estaban Haciendo a Elon Musk Sabemos que Elon Musk Se ha hecho una figura O una imagen En una marca personal En la que Él ha mencionado Dogecoin Y otras monedas Y les hace moverse El precio Cuada vez que Él hace un tweet O hace algo Relacionado con eso Entonces De esa manera También estaban Estafando El mismo procedimiento El mismo método Operante Lo que hacen Creo que es Métodos Operante No sé si se dice así Cuando es el crimen Lo que hacen Es que te colocan El enlace A una página Cuando tú abres Esa página Te vas allí Te piden que envíen Te prometen Que te van a devolver El doble del que tú envíes Y cuando envían dinero No recibes nunca nada Ok Porque es una estafa Ahora ¿Por qué estoy haciendo Este vídeo? Es porque esas páginas Realmente Esas wallets Que están recibiendo allí Que colocan En esas páginas Reciben dinero Me he metido En algunas de esas wallets Y veo que reciben dinero De personas Algunas han logrado Recolectar 12, 20 Hasta 100 Ethereums Que estamos hablando Aproximadamente De unos 300 400 mil dólares Por hacer este mecanismo Entonces Si eso les está funcionando Por mucho De que YouTube los bloquee Que les elimine en cuenta Ellos van a seguir haciéndolo Porque estamos hablando De grandes cantidades de dinero Que reciben Por simplemente Hacer eso Entonces Cuídate mucho De este mundo De la mala intención Que tienen las personas Dentro de este mundo De la blockchain No todo es así No todo es malo Pero debemos informar Transmitir esta información Para que más personas Se cuiden Se protejan Y si ves algo Que parece sospechoso Asegúrate de preguntar En varios medios de confianza Antes de tomar una decisión Y aún así Así sea La página oficial Debes tener cuidado Porque puede haber sido hackeada Y estén vulnerando La información De esas empresas Porque constantemente Están en ataques Están intentando Robarles la información Para poder Abusar De las comunidades Que estas páginas tienen Así que Ten mucho cuidado Recuerda Compartir cualquier cosa Interactuar con otras personas Forma parte de comunidades No trates de hacer Este tipo de cosas Solos O indagar Totalmente solo Sigue un par de creadores De contenido Únete a las comunidades De los creadores de contenido Si es la mía Pues infinitamente agradecido De que sea así Si es la de otro creador De contenido De tu preferencia Hazlo Forma parte E interactúa Antes de tomar una decisión De inversión Para que tengas Esos recursos Allí disponibles Quiero hacer conciencia De esto Y espero que le saques El máximo Máximo provecho A esta información Si quieres que contemos Alguna historia Con respecto a estafas Que yo he visto En mi comunidad De personas Que me han contado Lo que les ha pasado Ok Y de hecho Y de hecho han intentado Hasta estafar En mi comunidad Déjalo acá abajo En los comentarios Y con gusto Estamos mostrando El tipo de estafas Que pueden ocurrir Otros son que comentan Abajo con un número De que contáctame En whatsapp Otros es que empiezan A establecer una conversación De que esta persona Me ayudó a recuperar Mis criptomonedas Y bla 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 Y todas esas cosas Y son todas conversaciones falsas Existen muchos métodos Con los que están Intentando estafar Porque hay mucho dinero Actualmente en el mercado Y espero que ese dinero Lo puedas conseguir Tú formando parte De esta comunidad De forma ética Y te sirva Para mejorar Tu calidad de vida Un abrazo fuerte Mis mejores deseos De éxitos y bendiciones Mi nombre es Gabriel Moreno Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta la próxima Chau chau